Estamos en el aeropuerto internacional de Santiago F-35 Voy a intentar salir de acá Es un despegue vertical Pero igual necesita su espacio ahí Vamos a leñar un poco Vamos a leñar Ahí está Por potencial Sobrevolando lo que es la ciudad de Santiago Vamos a mover ya a 12.000 pies En ascenso Veamos lo que es la cordillera de los Andes Está con meteorología en tiempo real Aquí es la de Santiago ya Bastante cubierta Está con la cordillera de los Andes En pleno ahí Se puede escuchar ahí el viento incluso Vamos a hacer una montada Vamos a hacer una montada 36.000 pies Veo una altura bastante alta 39.000 pies Se ve muy bien lo que es la cordillera de los Andes Vamos a ver Vamos a ver 37.000 pies ya podemos ver algunas nubes ahí, la condensación igual y el gran santiago ahí a nuestra derecha a la izquierda un poco de potencia la cabina los 600 rumos vamos y 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 Chau, chau.